¡Pasaron cientos de años desde aquel día! ¿Por qué sigues vivo? Aquel día, ese hombre te encontró con la Guardia Baja. Yo creí que ese maldito te había asesinado y en venganza... Creí que ya no existías. Eres tú, Gelbrah. Eres tú, ¿verdad? ¿Por qué tienes esa apariencia? Para no olvidar mi profundo odio hacia los humanos.